Algunos han querido desvincular a Pío XI del fascismo, a Chile Ratti, que era como su nombre secular. Pero la verdad es que, imagínate, los apologistas nunca podrán limpiarlo totalmente porque en nombre de la alianza con el poder y en su intento por mantenerse bien visto por Mussolini, con fin de buscar beneficios para la iglesia, Pío XI abandonó el Partido Popular, que fue el partido católico que representaba los intereses de la iglesia en el parlamento italiano. Y también le ordenó Pío XI, el que muchos quieren pinder ahora como que no era fascista o profascista, ordenó a los fieles que apoyaran el fascismo y le ordenó a la prensa del Vaticano que publicara elogios al régimen de Mussolini. Oiga, qué cosa más disgustante, how disgusting it is, diríamos los americanos, que la prensa del Vaticano publicara, hablando bien, dildoche. En su discurso inaugural como primer ministro en octubre de 1922, Benito Mussolini invocó la ayuda de Dios, cuyo nombre ningún jefe de Estado o de gobierno italiano se había atrevido a pronunciar en la tribuna de la unificación que se dio en 1870. Entonces, gracias a todo el apoyo que Mussolini le da, perdón, que Pío XI le da a Mussolini, se firman en 1929 los pactos de Letrán que le dieron todo ese poder a la Iglesia Católica y que la resarcieron por los daños que supuestamente se le habían provocado y la tierra que se le habían quitado. Pero aparte, le dio el reconocimiento jurídico o le dio, le adoptó de personería jurídica internacional. Porque la convirtió en un Estado independiente de Italia, dentro de la ciudad eterna, dentro de Roma, que es un caso altamente atípico, pero que solamente en Asia hay un país que está dentro de otro, que me parece que es Suasilandia o la Soto, que está dentro de Sudáfrica, pero después no hay ningún caso donde un país quede dentro de otro, siendo soberano. El Vaticano es el único caso. 44 hectáreas, 49 hectáreas, un paisito minúsculo, pero lleno de muchas intrigas, de muchos secretos, de mucho poder político, religioso y económico. Durante años, lo prioritario ha sido hacer negocios, la fe ha sido secundaria.